Para los que son seguidores del canal, llevan más de un año o dos años siguiendo a Cryptonomy, quiero decirles a todas aquellas personas que revisaron las parachains de Polkadot, que mañana se vence el plazo o mejor, se cumple el plazo de empezar a liberar las recompensas para los que participamos en estas parachains Les dejo en la descripción del video el enlace a este evento que se llama el Open Diff Fellowship de Polkadot que fue realizado hace muy poco, aquí en octubre de 2023 y en el que traen las noticias, los avances de todo lo que se viene para el desarrollo de Polkadot Es un evento en el que participaron los principales directores de proyectos desarrolladores, gente que estaba metida a fondo en este magnífico proyecto que después de Cardano, digamos es para mí una de las blockchains con mayor desarrollo tecnológico con mejor grupo de desarrolladores proyectos asociados interrelacionamiento con otras blockchain realmente esto es un proyecto que promete mucho para mí no está muerto hay diferencia de opiniones para algunos esto ya está muerto para mí no si vemos en este momento el comportamiento en directo en CoinMarketCap ustedes como ya lo deben ver Bitcoin ha estado subiendo un 7% el día de hoy y pareciera que ya se empieza a gestionar la All Season pienso que es todavía muy prematuro pero digamos que este es un empujón un jalonazo que está pegando al mercado y aquí vemos como Polkadot Polkadot ha subido hoy un 8% y Polkadot no es ningún aparecido está en el puesto está entre los primeros 20 proyectos cripto si vemos en este momento se encuentra en la posición 14 sigue estando entre los 20 primeros proyectos claro que salió del top 10 estaba en el top 10 su capitalización de mercado se redujo un poco pero es un proyecto que tiene detrás no es un proyecto vacío por decirlo de alguna manera no es un proyecto sin tecnología sin respaldo sin servicio sin venir a solucionar problemas para el contrario las parachains de Polkadot es quizás una de las innovaciones tecnológicas a nivel de capa 1 y capa 2 en materia de blockchain más importantes de los últimos 10 años entonces cuando vemos esta infraestructura que está desarrollando tanto Polkadot como Kusama y sus parachains y vemos el potencial que tiene el punto más alto al que llegó Polkadot fue de 53.88 dólares en este momento se encuentra en 4.20 puede hacer un 12x el precio de Polkadot recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión yo no soy asesor financiero ni estoy aquí para darles recomendaciones de inversión de compra de absolutamente nada simplemente les comparto la información que voy recabando le sigo dando seguimiento a videos que ya he mostrado en el canal si ustedes entran al canal van a encontrar una serie de videos en los cuales hablé sobre Polkadot sobre las parachains tanto de Kusama como de Polkadot y lo que se viene y simplemente con entrar a parachains.info encontramos este video del evento que se hizo ahorita hace menos de una semana está aquí mire fue el 17 de octubre hace 6 días exactamente y vamos a ver que el 24 de octubre o sea el día de mañana se desbloquean algunos de los crowdlans que se hicieron para el inicio de las parachains lo cual quiere decir que ya se cumplieron dos años desde el lanzamiento de las parachains y aquí se van a empezar a liberar una serie de dots que muchos de ustedes no van a saber qué hacer con ellos y ese es el objetivo principal de este video si usted no sabe qué hacer con sus Polkadots o sus Kusamas yo le sugiero que los pongan stake haga staking con ellos mientras pero no los vaya a vender y en la medida de sus posibilidades si puede comprar a 4 dólares pues yo eso es lo que estoy haciendo estoy comprando de hecho hoy compré algunos Polkadot antes de que pegara eso fue como a las 4 de la mañana antes de que pegara al salto compré mire ya ha subido 8% la inversión que hice compré y estoy haciendo staking dentro de Binance pero usted puede hacer staking dentro de la misma plataforma de Polkadot cuando usted ve que que este proyecto si para usted tiene sentido tiene futuro y tiene desarrollo pues y vale la pena pues tomará la decisión que usted considere importante lo que quiero mostrarles acá muy rápidamente porque el video no lo quiero extender simplemente es que a partir de mañana se empiezan a liberar o a desbloquear estos crowdlons que esto es básicamente la forma en que apoyamos nosotros las parachains tanto de Kusama como las de Polkadot si y aquí siguen habiendo algunos de los tiempos nos está diciendo cuando se van a a salir estos anuncios cuando se empiezan a hacer los testing los para thread si hay nuevas subastas cuando se van a hacer mire que si hay nuevas subastas en Polkadot está Energywebs Inarch Logion y Zora que este ya hablé es un exchange con bridge y opciones de DeFi ya hablé también en el canal entonces aquí hay una serie de información que para el que lo quiera ver le quiera sacar tiempo de analizarlo ahí hay mucha mucha oportunidad simplemente podemos ver los tiempos de de estas auctions o subastas de Polkadot y Kusama del ecosistema aquí vamos a poder ver cuando se están liberando de estas las más importantes pues son Moonbeats Moonriver hay algunos proyectos que están orientados hacia servicios interoperabilidad conectividad ahí hay mucho para revisar realmente esto es un universo completo por eso les digo que para mí ni Polkadot ni Kusama están muertos y durante este periodo bajiste a Apple he podido acumular otro poco de tanto de Kusama como de Polkadot los tengo haciendo staking dentro de BitGeth que está ofreciendo un 12% de APY tengo el Kusama y el Polkadot lo tengo dentro de Binance que está ofreciendo un 12% si no estoy mal también un 12% de APY para los que tienen su billetera la Polkadot JS Extension pues utilizan esa Polkadot o dependiendo de la billetera que tengan pues pueden estar mirando si dentro de las parachains en las que usted participó ya se van a hacer liberaciones y usted puede tomar esa liberación de esos DOT y ponerlos en staking mi sugerencia es no los venda miren lo que ha subido en un solo día ha subido un 8% y en total digamos desde veámoslo en un día mire todo lo que subió en el día de hoy y si vemos ha subido un 8% si correcto un 8% fue lo que subió en el día de hoy yo desde ayer estuve revisando esta información compré algunos anoche dejé órdenes de compra para que se dispararan y creo que compré más o menos aquí sobre los 3.8 3.9 y esa es la idea poderle sacar provecho y seguir sacándole provecho a estas parachains y este proyecto de Polkadot y Kusama tiene muchísima tela para cortar es uno de los proyectos más sólidos tecnológicamente hablando con servicios con funcionalidades con interoperabilidad que es lo que uno busca en un proyecto como este que no sea un proyecto basura una meme coin o simplemente un uno de estos proyectos que no tiene nada por detrás y que es pura especulación esto es todo lo que quería contarles póngase en las pilas los que tienen sus Polkadot revisen cuáles de las parachains en las que está participando le tiene liberación y pongan esos tokens que van liberando a hacer staking y a que sigan trabajando y no los vaya a vender mi sugerencia es no los venda sé por qué se los digo estos son proyectos que llegaron para quedarse y si como todo el mercado ha estado ha estado un super golpeado si lo vemos en la línea de tiempo es una caída de casi el 90% y eso le pasó a casi todos los proyectos pero sabemos cuáles son los serios y los sólidos cuáles tienen tecnología por detrás y Polkadot sin lugar a dudas es uno de ellos los invito a todos a que estén pendientes para el día de mañana y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos